Tomeito Tomates Tomates ¿Ahorita trabajar? ¿Los llevamos a trabajar? Ella se quedó contando tomates Hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a trabajar? Tienes que ir a recoger strawberries Strawberries Fresas ¿Qué tanto le gusta? ¿Qué mi amor? Sí, mi amor Tienes que ir allá en medio, ¿ok? ¿Qué tal? Sí, allá vamos Vamos a ir a Guacacola Cuidado Vamos a trabajar Sí, también Bueno, traímos a Lohan a trabajar y dice que tiene que recoger sus propias fresas No se permiten carretones, mascotas o carritos de niños ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No Vamos hasta el fondo porque esas son las que más rápido la gente recupera Perdón Eso está bien Espérate, papi, yo voy a recoger uno para ti Sí Tienes que buscar las buenas, mire Sí, está bonita, está pequeña pero está buena Va, de ahí Espérate, corazón Sí Esto es mucho grande Sí, está grande Sí, está grande Si a usted le gusta, con un solo bocado le hace Yo también le voy a comer Se lo voy a tener yo y usted lo recoge Ok, está bien Ok Esto es Esto es lo que usted lleva, espérate Está bien de todo, baby Está bien ¿Cómo eso? ¿Ah? No Vamos caminando por ahí Aquí están todas pequeñas Espérate, espérate Agarra las que son buenas, ¿ok? No agarra, no solo agarra lo loco Agarra un poquito grandecitas Ahm Esta guía Estas son bonitas, mire Estas son bonitas, mire Estas dos son bonitas Uh-huh Tú ya me de todo bien Pule Sí Sí Póngala ahí ¿Esta también? Sí Ok Vamos a ver si vamos aquí Ay, tu me de todo bien Sí Si aquí solo pequeñas hay Si aquí solo pequeñas hay Papá Ven 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 de una hora trabajando, así va llenando su cajita el problema es que se las ha venido comiendo todas para rostoyana para rostoyana? si ok ok bebe hasta para mi ok corazón ¿ya terminó el trabajo hijo? si ¿ya terminó de trabajar? muy fuerte ¿muy fuerte trabajadora? si si me gusta vamos a ver cuánto le pagan si por todas estas frases que cortó es diversión paga una extra lo ven a travessear ya ya terminó de trabajar ya terminó de trabajar ¿dónde está tu algodón? mi tío mi tío mi tío yo no me dejaba a mi abuela ahí y la mujer le está mirando a mi tienda Logan vino a pagar para trabajar 20 dólares por las fresas 7 por el melocotón 7 por las papas casi 5 por los buracos ¿dónde? 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 no la veo aquí está déjame ver aquí está que es un gran rostro